Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en su canal de Colonia Hormiga En esta ocasión veremos la mudanza de este hongo Lo vamos a pasar a un topper, porque de aquí se están saliendo bastantes hormigas Pero vamos a cambiar todos los hongos a cajas selladas Como podemos observar, van todas las que ya se han salido Todas Nada más de ayer a hoy, hasta aproximadamente de un día Son una cien o más Por eso hay que pasarlas a este tipo de bebé De topper que están sellados Bueno, empecemos con la mudanza Primero hay que, donde las vamos a poner Vamos a poner este antifugas Antifugas en todo alrededor La ventaja es de que no tiene tierra Porque ellas son tan inteligentes Que cuando tú las empiezas, les pones el antifugas ¿Qué es lo que hacen? Le ponen tierra al antifugas y se salen Por eso digo, ahorita es así Y aquí tiene un hoyo para la expansión Aquí tiene otro, pero tiene antifugas Por dentro y por fuera, para tratar de que se salgan lo menos posible Y ahorita a este le hay que pasarlo Empecemos Primero le ponemos antifugas a toda la tapa Porque les comentaba que están saliendo bastantes Ahorita ya le puse Y vamos a quitar la tapa y van a salir bastantes Nada es que voy a usar mis guantes de látex Porque si no me van a, pueden morder bastantes hormigas Procederemos a abrir la, el primer, bueno lo que vamos a pasar Vean el tamaño del hongo Vean todas las que hay aquí arriba Vean Vamos a dejar aquí la tapa Para que se vayan tirando unas No, es que, ay, se va a barrer la tapa Bueno, aquí para que se vayan pasando unas Vamos a pasar lo que es la tierra Que es esta Este es el basurero Pero va en el tamaño de ese hongo Para que se den una idea El tamaño del hongo ha de medir Aproximadamente lo que es mi mano Vean Y es, no, debo hacer esta así Hay como dos centímetros Pero hay que pasar todo el hongo y toda la tierra Pero vean cuantas hay afuera Déjenle pongo antifugas Porque se van a salir bastantes Ya le pusimos un poco de antifugas Pero no tardan en salirse Así que el video va a ser muy rápido Bueno, vamos a hacer las cuatro mudanzas En un solo video Diario haré, cambiaré un hongo Para que se vaya viendo Miren Cuantas hay en el hongo La verdad el problema va a ser cargar el hongo Y posteriormente Toda la tierra hay que pasarla Porque todo está lleno de hormigas Y hay que limpiar esto también Todo esto hay que limpiarlo de hormigas Porque se irán al nuevo hormiguero Empecemos Vean este hermoso soldado Vean el tamaño Miren Son gigantes ellas Digo ellas porque hay dos En este En este topper La estoy buscando a la otra Aquí hay una grande Pero esta gigante Veanla Están gigantes Están enormes Vean esta Ahora vean esa Veanla Veanla Luego luego se distingue entre todas Dejen paso los hongos Ya pasamos al hongo Vean Pero son cientos Se te suben a la mano muchas Vean Es amarillo Es del hongo Hagan de cuenta Que si le ponen Pura pura avena Y se moja Se hace así Este es el hongo Más chiquito que tengo Posteriormente Estaremos viendo los demás Cuando abran los toppers De sus hormigas Que bueno Que vayan a ver Los hongos No importa el tamaño De preferencia Usen cubrebocas ¿Por qué? Porque si ustedes Les soplan Ellas alteran Se ponen ahí Como loquitas Se alteran mucho Y que pasa Cuando les pones eso No les da tu aire Y en ese momento Están más tranquilas Mira En este es el más chiquito Que tengo De los cuatro hongos Vean Vean Lo largo ¿Ya vieron? Miren Ese es lo largo Como podemos ver Ya quedó La mudanza Ahí está Nada más Del hongo Más pequeño Donde era el basurero Como pueden observar Como podemos ver Ya está El hongo Este nuevo topper Es hermético Ya por aquí Ya no se van a afogar Vean Hay varias afuera Ahora las vamos a meter Las vamos a cambiar A todas estas Y a todas estas Las vamos a meter A otro topper Miren Aunque se acaba De cambiar el hongo De topper Y ya siguen Cortando Y forrajiendo Miren Ya es como si nada Ahorita les quité Todas las hojas De allí Todas las Lo que no me gusta Del tulipán Es de que se Humedece Y saca como Babas Hace muy feo Miren Hacen eso No me gusta Del tulipán Pero bueno Cuando no hay rosas Pues hay que darles Lo que se pueda Que coman No lo que se ha de comer Lo que Ellas coman Bueno Así es Es la El primer topper Se mudó Vamos a ver El segundo Cómo nos va Este ya Este topper Ya está Ya se ve Totalmente el hongo Se está Empañando ahorita Por La humedad Miren Aquí hay unas Aquí hay unas muchachas Y hay tierra Mañana le van a poner Mucha tierra Arriba Ahí están Para Que no este Para quitar Lo que es Las antifugas Aquí también Le van a poner Como les decía Ya están trabajando Como si nada Ellas siguen cortando Siguen forrajiendo Hace cuando Las grabó Quién sabe Porque a veces Como que se quedan Quietas un rato Miren Ahí están Ya siguen trabajando Siguen en lo suyo Vamos a ver Un poquito Del hongo master A ver cómo va Digo el hongo master ¿Por qué? No porque Es el más grande Sino porque Es el primer hongo Que me Delata Vamos a ver Un poquito Miren De hecho Están este Perdón De hecho están Están trabajando Vean Hay pétalos Y allá ven En el hongo master Ah se salió una Ahí anda Por eso es la mudanza De todos mis toppers Es el hongo master Miren Aquí seguimos con la mudanza Del segundo hongo Como ya observé Ya no Me encontré Nada más Tres afuera Y Ya tiene tres hongos Donde va la comida Al final del video Se los voy a enseñar Donde se había puesto Un nuevo topper Este hongo Este que vamos a mudar A otro topper hermético Debido a que Este también Se pueden llegar a salir Y más vale prevenir Que vuelva a encontrar Una sien o más Aquí está el hongo Vean Estoy destapando El segundo hongo Más grande Bueno el tercer hongo Hay hongos Los otros dos son Más grandes todavía Ahora vamos a pasar Este hongo Al otro topper Este hongo Mide aproximadamente Toda mi mano Son como Veinte centímetros Por Unos cuarenta Aproximadamente Y de alto Pues es más o menos Lo mismo Miren Quince o veinte centímetros De alto Pero vamos a empezar A pasarlas Porque Como vemos En la tapa Hay bastantes Y se van a poner Muy locas Para cambiarlas Se van a salir Van a andar paseando Bueno empezaré Con la mudanza No hay alguien Más que me ayude A grabar Pero Vean que bonito Se ve Miren esos huevos Ya vieron Ese huevote Que traen ahí Vean son huevos De verdad Ya son larvas Bueno ni larvas Ni pupas Bueno aquí Ya les dicen Que son pupas Pero ya van a nacer Dejen cambio El hongo Rápidamente Porque No les debe dar Mucho el aire Al hongo Porque tiende A secarse Venga aquí No voy a Ponerlo No voy a pasar Como lo mudo Pero Pasaré ya Cuando esté Del otro lado Aquí ya se pasó El hongo Vean todo lo que se forma Abajo del hongo Esto Porque se hace Es lo que les decía De la avena Cuando se echa A perder Se hace así Esto genera Un olor Muy muy feo Y también Genera Las flores Que les echamos Es lo que generan Miren Todas las que trajo En la mano En el guante Y ya le quité Un buen Pero si duelen Sus mordidas Pero más vale Pasarlo Por eso No debe haber Exceso de humedad Miren Ahí trae Un huevo Y ahí se quedan Luego pegadas Es el problema Miren Por eso No me gusta Tanto Echarle Lo que es Este Esta flor Llamada Tulipán Porque se quedan Ahí ahorita Las quito Las saco Con las pinzas Pero es el problema Vean cuántos huevos Hay ahí Y ahorita los paso Ya están En su nuevo Tupper Miren Ya las traigo Hasta acá arriba Ahí ya se cayó Es el nuevo Tupper Vean cuántas son Ya faltan Los dos hongos Más grandes Todavía de pasar No me dejen En apuro Para pasar a todas Y enseñarles Cómo va Quedando la mudanza No se alcanza A ver bien Tengo que quitar El tupper Ahí está lleno De huevos Veamos A ver si Con la luz Alcanza a ver Miren Está lleno De huevos No nada más Ahí Debido a que Tiene la placa Térmica Prendida Están en Estoy buscando El hongo Grande Es grande En este Hongo Vean Cuántos huevos Así es Otro Tupper Tiene varios Hongos Aquí Qué tal Aquí también Tienen huevos Ya Son sus nuevos Hongos Es el nuevo Tupper